sean bienvenidos una vez más a turbo posto yo soy chad y continuamos esta serie de mario kart y es donde en el trofeo anterior en clase a nos permitió escoger un nuevo carrito mira nada más trae todo pues miren estoy viendo los stats y me quita peso o sea significa que me va a mandar al demonio bien cañón pero tiene un poquito más de velocidad y de derrape más sabroso vamos a probarlo en una de esas voy a llorar más pero pues bueno vamos a ver que vamos con el grand prix retro todas las pistas que estuvieron antes de estas del 64 del del advance y del super nintendo creo que son los únicos antes de este juego pero vamos a jugar estos copa caparazón la vamos a comenzar y la vamos a sacar con calificación perfecta ya lo puedo ver estoy viendo al futuro ahí se ve una nubecita así como donde seguramente estoy levantando el trofeo en primer lugar y clase a vamos a ver si es cierto con nuevo carrito y toda la onda ándele me siento más power me siento un poco desprotegido pero más pagos vamos a ver princesa saca todo de ti según esto este carrito tiene los objetos bien que ya no me roben no me roben yo ya gusto todo lo que tengo porque estos carnalos como me roban les encanta quitanse a ver aléjense de mi no me toquen soy una princesa no tolero que me toquen que me manecen como la wario otra vez varios el malo de hoy de esta serie veamos qué tal si nada más es un tiro de suerte vamos bien el carrito me está gustando hasta ahora porque no hay mucho contacto pero ya veremos qué demonios ocurre después tengo un chico de miedo ya pero vamos a lograrlo sólo tengo un caparazón citó no usen caparazones azules están prohibidos muchachos déjame llevarme esto atrás porque me van a pegar sí eso estuvo fácil les estuvo es que es muy rápida también la la pista pero estuvo fácil estuvo facilita ojalá siga así porque las series anteriores si nos han costado pero como no sé todo 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 nos ha costado la vida ya van partes que se me sube y se me baja la presión por andar pero bueno es parte del juego esto es granja mumu del nintendo 64 ahí dice vamos a ver esta sí la recuerdo lo recuerdo muy bien porque las partidas que había comentado antes con los primos eran totalmente en nintendo 64 ya no sabíamos todas las mañas todos los atajos pero debido a mi asquerosa memoria no los recuerdo pero es bonito jugar esta cosa ahora el bicho ándale venganza sobre el changoleón de la vez pasada es que se carnal si se pasó pero totalmente de lanza desde un inicio pero bueno no me caí más veces de la de aquí les decía que ya no la sabemos de todas todas se ponía bastante bueno aquí como éramos bastantes primos ah hijo de tu madre no me acuerdo cuantos éramos el chiste que aquí el que quedaran los últimos dos pasaba el control si o sea jugamos ahí no la esquive pero bonito como pinche rápido y furioso este pasaba el control en las retas y pues nos esforzábamos chido para seguir jugando todo el tiempo porque si perdías pues ya tenías que ir a darte una vuelta en lo que se volvía a desocupar el control ah que bonitos tiempos que bonitos tiempos que añejos estamos que viejos nos hemos vuelto pero seguimos disfrutando de los juegos como si fuera ayer bueno casi me mato güey agarre algo please princesa estoy hablando desde hace rato contigo agarra algo no estás mala conmigo somos un equipo no me asaltaron otra vez que vecindario horrible con el que estoy corriendo eso hecho hecho llegamos en primer lugar les digo esto se me se me complican menos cuando se me hacen un poquito más fáciles puesto ya los conozco bien a la perfección son unos juegos toda la vida toda la vida mira y este circuito pitch se hace de una servilleta servitora nos vamos a rifar espero que sigamos con este buen ambiente andamos bien andamos bien tranquilos tenemos como que esas granitas esa disposición de ganar de ser un ganador vean vean vamos bien estos güeyes van ahí hay cabrón disfruten su pinche lugar les iba a decir no otra vez toma la cámara no me has hecho nada nada grave en este circuito pero en el anterior si te odie horriblemente porque lo gané a penitas y andaba con un fire a ver vamos a ver vamos a ver un poquito menso menso ya los vi estos güeyes como que si se adelantaron chido pero van codo a codo ellos dos le voy a dar a uno para que eso ya se alivian en las cosas no porque ese joshis anda como muy muy participativo vaya anda como si yo quiero hacer esto yo quiero ganar ay cabrón no 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 que tonto que tonto salta 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 ay no puede ser no puede ser como la calabaceo bien horrible uff oigan ese bajo ya no se va a escuchar rayos ah no si rayos no me esta saliendo el cheer bell pero este si perros aquí me los voy a chingar eso 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 vamos 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 si puedes princess si puedes princess no te abras mucho eso échales una ay diablos venga venga mira nomas que jugada hice que jugada hice uuuh estos güeyes no estaban soltando no estaban soltando en los primeros lugares la punta era totalmente de ellos rayos güey con marcador perfecto mira que bonito se siente eso uy 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 esas no se las habian circuito del luigi ay 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 ah del cubo creo que habia salido si mira gamecube el cubo tambien habia salido muy buenas del double dash muy buenas este pistas chingale no voy a arrancar bien no rayos esto luego es decisivo muchachos eh no se crean estos canales arrancan y no sueltan los primeros lugares rayos ay pinche honguito jaja se lo chingaron bien feo te 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 ándale chinga creo que no lo hice bien pero venga cual es el problema nos recuperamos echense para atras vientos le di a alguien eso es bueno siempre es bueno romperle sus vientecillos a alguien mario agarra eso rayos mario haz caso amigo que tenemos que tenemos un honguito wey donde estoy ah no seas mamón yo no soy el primero alejense uuuhu se los dejé ahí bien bonito eh se los encargué ese pichiche este huetón loco eh vámonos vámonos ya me están saliendo otra vez los turbos los turbos son un parísimo ahí les dejo por si quieren un regalito vamos a agarrarnos estos unos de verdad por el momento estoy viendo la pantalla pequeña y no hay no hay como que peligro no nadie trae algo así macabro como pueda destronar de esta onda vámonos vámonos vamos tranquilos estos weys apenas vienen para acá otra vez tenemos detrás a yoshi y a wario pero no veo problema todavía mientras no se pongan locos ya vi una balita por ahí no o sea no es suficiente para destronarme no nos vamos a ir perfectos no 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 güey no cabrón espérate no por qué hablé por qué hablé ese wey se cayó o algo así habla que sí cabrón nomás le cayeron los dos huevones me puse nervioso jabale madre hablo después o muchachos agarran los sin desfalta mmm perfeccion 40 puntachos mis amigos, ya vieron, ya vieron con esto, era nada más, era nada más, ya me di cuenta que soy, soy este, muy bueno en las retro, porque las nuevas, bueno, nuevas, entre comillas, este juego tiene como 27 años, pero las nuevas de este juego, si, si me, si por ahí si me, si me complican un poquito, 40 puntachos muchachos, todo se lo debo a mi manager. Qué bonito, qué bonito que todavía no les he fallado con el podio, se va a ver bien feo cuando yo andé en segundo lugar ahí, nada más, yo estaré llorando seguramente, maldiciendo a alguien, diciéndole que no se merece el primer lugar, pero bueno, o sea, se, se, se permite puesto que es la frustración del momento, jaja, miren nada más, lo logramos, con qué, uy, clase doble, estrellita, ¿cuándo han visto eso? Nunca en la vida, nunca, es más, voy a enmarcarla, esa madre, ahí le tomo una foto, ahí está, mira qué bonito, qué bonito. Y hasta aquí el capítulo de esta serie de Mario Kart 10, suscríbanse al canal, denle un enorme y maravilloso like, compártanlo con más bandita, y comentenme algo que les gustó del, pues del capítulo, ¿no? A ver qué onda, esa retroalimentación, qué trance. Nos vemos en el siguiente capítulo, bye.